Son las 10, son las 10.37 minutos, Marilena. Estará, Eury, estaremos todos preparados para el contacto. Se referirá a Ricardo González, que ha escrito cerca de 16 libros, un experto de contactos de lo que es la vida fuera del planeta Tierra. Él viene a ofrecer un taller invitado por Adaseca, aquí en República Dominicana. La vida fuera del planeta Tierra. Estamos hablando de contacto con extraterrestres. O sea, gente en otro sitio que no sea el planeta Tierra. Me gustaría saber cómo son quienes viven fuera. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. ¿Existe realmente vida en otro planeta? Para una persona cristiana, por ejemplo, como Eury, no sé hasta qué punto puede asimilar esto. Al contrario. Eury lo acepta si es el mismo Dios. No, yo digo que Dios hizo todo y si puso vida en esta cosa que es el planeta Tierra que es chiquitico, ¿por qué no puede haber vida en otro lado? Ahora, lo que no tengo todavía es prueba de eso. Al contrario, en vez de cuestionar la existencia de un Dios, de los grandes maestros espirituales de la Tierra, como ha sido el caso de Jesús el Cristo, el contacto con otras formas de vida, en este caso extraterrestres, engrandece el concepto que nosotros tenemos del universo y de Dios. Porque, como decía Jesús, en la casa de mi padre, en el universo, muchas moradas hay. Tengo ovejas que son de otro rebaño. Es decir, que probablemente en el universo... Eury, ya... Me están tocando la fibra. Ya, Eury. Me están tocando la fibra. ¿Qué tal? Dejemos de presentar acá, yo. Podríamos tener hermanos mayores, primos cósmicos, aunque estos suenen un poco febril o extraño, pero hay que pensar que solo nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene más de 400 mil millones de estrellas. Galaxias como la nuestra se calculan en 100 mil millones de probabilidades. En su día, Carl Sagan, el famoso conductor de la serie Cosmos, decía que hay tantos planetas como la Tierra, como granos de arena en una playa en República Dominicana. Ahora, dice... Dios es extraordinario. Que Dios solo creó vida inteligente en un planeta como la Tierra, sería un disparate. Ahora, señor González, muchas personas creen que ciertamente hay vida fuera del planeta Tierra, pero no tienen manera de cómo documentar eso. Y muchas veces, cuando alguien lo plantea fácilmente, tú le dices, no, tú estás loco, pero ¿y cómo pruebo esto? Entonces, hemos leído que usted ha tenido contacto. Así es. Contacto con gente que no es terrícola. Vamos a ver. ¿De qué se trata esto? Y yo le diría, porque Euris me dijo, tal vez ahí usted encuentra con quien... El que tú estás buscando. Entonces, ¿cómo son? O sea, ¿qué pasa? Ah, pero ya con lo que quiero es un malón. Y tanta decepción ha habido en la Tierra. No, pero para saber quién sabe. Mira, pero entre los humanos hay candidatos, bueno, todavía... Tuvo un planteamiento es correcto. Una cosa es aceptar por cultura, sentido común, por estadística, que podría existir vida inteligente en el cosmos. Y otra muy distinta, ofrecer un testimonio como lo que me ocurrió a mí, en mi país de origen, en el Perú, de haberte encontrado cara a cara con seres de aspecto humano, pero que proceden de las estrellas, de otros mundos, de otras realidades. Obviamente, no solo este humilde servidor, que es una persona común y corriente del Perú, tuvo contacto con estos seres. Conozco pilotos de guerra, científicos, incluso ex-astronautas, como el caso de Edgar Mitchell, que falleció este año, que tuvieron también contacto, solo que las potencias y servicios de inteligencia han ocultado todo ello por temor al escarnio, porque manejan ciertos conocimientos que pueden afectar a la humanidad. ¿Tú de manera particular has tenido contacto? Sí, en el Perú tuve la oportunidad, primero, de tener avistamientos, cuando era un adolescente, de objetos luminosos, muy brillantes, que no emitían ruido, que se desplazaba en el cielo brumoso de Lima, y que más tarde la prensa escrita del Perú lo reportaba, y más tarde empezaron, aunque suena increíble, los contactos mentales, telepáticos, que recibían estados de calma, de desosiego, como ocurre con un cristiano en una oración. Sencillamente yo estaba calmado y escuchaba una voz en mi cabeza, que me decía, no dejes de seguir buscando, somos seres extraterrestres que estamos entrando en contacto contigo, tendrás una corroboración. Y de hecho así sucedió. Yo para confirmar que esos mensajes estaban sucediendo y que no era un ataque de esquizofrenia, ellos planteaban en qué momento iban a aparecer sus objetos, estas naves, estas luces, y yo acudía con testigos y aparecían. Las hemos fotografiado. En seis ocasiones he invitado a periodistas y a investigadores del fenómeno OVNI para que puedan venir con nosotros y ver todas estas cosas. Y no solo ver los objetos, sino ver también a los tripulantes. La última ocasión ocurrió con la periodista OVNI, muy reconocida, ítalo-norteamericana, Paola Harris, que fue la asistente del científico Joseph Allen Hynek, el mismo que asesoró a Steven Spielberg para la película Encuentos cercanos de tercer tipo. Pero lo que vivió la señora Harris con nosotros en Monte Shasta, en California, no fue una película de ficción, sino que se encontró con nosotros, con media docena de testigos, con un hombre de casi tres metros de estatura, de aspecto nórdico. Tres metros en República Dominicana serían tal vez diez pies, más o menos. Es una persona muy alta. Es una persona muy alta. Sería un excelente basquetbolista, tal vez. Exacto. Con el cabello largo, platinado, que le desmayaba por detrás de los hombros, y con un traje metálico muy pegado al cuerpo. Pero los hemos visto en la película, parecido. Pues, efectivamente, muchas películas de ciencia ficción han graficado testimonios previos que han inspirado estos fines, incluyendo la ya citada Encuentos cercanos. ¿Y te tiraron fotos también? Tenemos fotografías y testimonios de los avistamientos, pero el pendiente que tenemos es una evidencia directa de la tripulación. Ellos no permiten entregar una fotografía o una afirmación directa que comprometa la presencia de esta tripulación, ya que algunos pueden cambiar su morfología, su estatura, e infiltrarse entre nosotros como si se tratase de un sociólogo, un antropólogo. O sea, que fácilmente puede haber un extraterrestre, quizás nosotros le hayamos visto y no sepamos. Encarnado en un humano, ¿no? Es posible, eso es posible. Aunque suene increíble, pero es posible. Yo creo que todos vimos una mente brillante, es decir, una película... Hermosa película. Interesantísima. Los que tú has descrito y los que hemos estudiado del cosmos, pues no habla de que descartar la existencia de vida sería realmente una aventura y hasta un egoísmo, porque nosotros nada más. Pero si los seres inteligentes, si yo, por ejemplo, me voy al reencuentro de Europa, de los occidentales europeos con América, la conquista o descubrimiento de América, vienen los europeos, para yo llegar aquí deben tener mayor avance tecnológico que nosotros. Entonces, ¿por qué vienen acá y se andan escondiendo? Y luego me dicen, eso que está pasando en Siria, para en ese asunto, ¿por qué están matándose esa gente ahí? Por ejemplo. Es una muy buena pregunta. Una vez a un astronauta de NASA visitando Cabo Cañaveral, me preguntaba si nuestra humanidad, en un viaje futuro a Marte, encontrase vida inteligente. No, es imposible. Imaginemos que se encontrase vida inteligente en un caso hipotético en algún planeta. ¿Qué harían? ¿Contactarían directamente a esa civilización? Absolutamente no. El protocolo que seguiría la NASA es observar a esa civilización durante un tiempo para no generar lo que usted acaba de describir, un shock de civilizaciones. Y contactaríamos a las personas más preparadas para poder comprender que una civilización como la nuestra llegó a observarles. Es exactamente lo mismo que están haciendo estos seres con nosotros. Ese no es el nombre que describe David Ben Gurion. Dice, el hombre es perverso intrínsecamente. Claro. Es decir, llega y dice, no, espérate, estos que están aquí, ¿qué tienen y qué podemos quitarle? Exacto. Y los procesos tienen que ser graduales, porque si no, podría ocurrir el mismo ejemplo que usted brillantemente ha puesto con la conquista. O sea, ustedes recordarán como caribeños, hay un ejemplo que se pone en psicología, que cuando llega a Colón con las carabelas y todo, dicen que los nativos del Caribe no podían ver las embarcaciones. Deben conocer ustedes muy bien ese ejemplo. Entonces, un chamán trata de enseñarle al pueblo a distinguir las embarcaciones europeas en el agua, porque como eran objetos que formaban parte de un entorno ajeno a lo que estaban acostumbrados, no los podían ver en el agua. Esto se pone muchas veces en ejemplos de psicología. Lo mismo ocurre con el fenómeno OVNI y el contacto. Que estas cosas ocurren, pero tratamos de interpretarlas. Con nuestros conocimientos, con nuestra percepción. Y para ellos pasaron cinco minutos, o fue la semana pasada. Y para nosotros pasaron décadas. Envejecemos rápido, solo vivimos 80, 90 años. Estás en el país con el propósito de editar una conferencia. Y explicar todas estas cosas. Cómo va a tener contacto. Es invitado por ADACEC, la Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural. Así es, ADACEC, que hace una gran labor de ayuda ecológica, social aquí en República Dominicana. Me ha invitado para ofrecer un taller sobre estos temas. ¿Dónde será el taller? Será abierto. Es para ayudar en toda la obra que hacen ellos. Va a ser en Monado. Yo tengo un número telefónico, tal vez lo podría mencionar. ¿Cómo no? Si las personas se interesan sobre todo esto que estamos investigando y difundiendo. No para que la gente crea. Sino para que investigue, piense y saque sus propias conclusiones. El número que tengo, a ver si lo repito bien, es 809... 809... 533... 533... 5632... 5632... No sé si lo dije bien, es 809-533-5632, o mi página web que es abierta, gratuita, para informarse de la difusión que estamos haciendo, que es legadocosmico.com. También allí nos pueden buscar en Facebook. Breve y finalmente de mi parte, por favor. Preparación para el contacto, es el nombre. ¿Para qué nos sirve esto? Por ejemplo, nuestra audiencia está preocupada por temas de corrupción, narcotráfico, por la relación con Haití, la desprotección de los afiliados al sistema de seguridad social. Y va a pensar, ¿para qué me interesa saber algo de la vida extraterrestre? ¿Para qué nos sirve? Lógico, uno está pensando en el alquiler de la casa, el terremoto que acaba de ocurrir, un movimiento sísmico fuerte en Italia, el huracán que pasó recientemente sobre Haití, la migración, la pobreza, la desigualdad. Yo formo parte del Comité Internacional de la Bandera de la Paz, que es una ONG de Naciones Unidas, que yo represento mi país en el Perú y también en la Argentina. Entonces, dentro de todos estos contextos del cosmos y del universo, hemos aprendido que el principal contacto que uno tiene que alcanzar no es con el universo, sino con uno mismo. Por eso la preparación para el contacto es un taller que no solo va a hablar del fenómeno ovni y del contacto con las estrellas, sino también empezar por el encuentro cercano con uno mismo para ser una mejor persona. Y si uno es una mejor persona en comunicación consigo mismo y con el universo, ve desde otra perspectiva lo que pasa en República Dominicana, lo que pasa en Haití, lo que pasa con Rusia, que acaba de construir un misil que se llama Satán-2, que se puede cargar Francia entera. Satán, me lo pusieron en el nombre. Le pusieron Satán-2, o sea, esto es para Eury, para que lo piense, ¿no? O sea, estas cosas están pasando y tú debes saber mejor que yo que estamos en medio de muchas profecías, en medio de muchos cambios. No es un delirio, la gente que está escuchando el programa de radio lo va a entender. Lo importante es nunca perder la esperanza, porque el ser humano puede crear lo que cree y hay más de bueno que de malo en este mundo. Y Jesús, gracias. Pues muchas gracias, muchas gracias a Ricardo González. Y esperamos entonces que este taller se desarrolle con éxito. La vida en otros planetas. Cambio y fuera, Mauricio. Muy bien.